Pues así de la nada. O sea, le comió el mandado a este millonario. Y me dijo, ¿este es anillo compromiso? Le dije, sí. Y me hizo así, metió así, ajá. No, no digas eso. Y se lo metió a la boca y yo, ¿me lo regresas, por favor? ¿Ya me lo regresas? Por favor, ya, ya, estuvo bueno. Me dijo, mañana te lo regreso. ¿En dónde? En mi casa. ¿Tú crees que haya sido la única vez que ahorita él se puso un anillo en la boca? No, pero sí. O sea, ve, vean, qué cruel. ¿Tú crees que hay otra rancherita? Pregunto yo. Otra rancherita. No, me acaba de amargar mi vida. No, discúlpeme. Mi historia de amor. Mi historia de amor. A lo mejor ahí todavía no, a lo mejor. No, bueno, yo preguntaba. Bueno, y ustedes no se den ideas de esas cosas. No, 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 para nada. Eso no se hace. A la gente que ya está comprometida se les respeta. Claro, totalmente. Los viejos cochinos. No, sí, ya. Oye, bueno, y te quedas por... Qué bueno que no te quedaste con Aria, imagínate, los hijos todos peluditos hubieran salido así. No, no, imagínate peludos hasta en las nachas. Es que Aria y Telche es imposible verlo desnudo. Es poblado, ¿verdad? No, pues aunque se quite toda la ropa, lo ves por... O sea, es como... No, pues no. O sea, no. Es un osito. Es un osito. De forma tierna. Yo creo que más todavía. O sea, porque los osos tienen aquí el asmo. El asmo, ¿no? Sí, cae ese... Es como hacer con un peluche. Es como eso. Es más o menos. Es un poco extraño. Oye, Susana.